A ver, me etiquetaron mucho en un video en donde un chavo logra hacer que su guitarra suene igual a un banjo solamente inflando un globito como estos adentro de su guitarra. Yo no creo que suene igual pero obviamente lo vamos a probar. Y bueno, después de varios minutos de intentar inflar este globito adentro de la guitarra, por fin lo logré, lo amarré, tensamos cuerdas y ahora sí. A ver, vamos a tocar la misma canción que el banjo pero haciéndolo grave y lo agudo. A ver qué tan diferente suena. Pues aunque sí suena un poco parecido al banjo, la verdad creo que en esos videos donde me etiquetaron estaban exagerando totalmente. Así que creo que es tiempo de decirle adiós al globito.